Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Microteatro México, Sala 2 y estamos viendo Dulce Compañía y tenemos aquí a este par de actores que ha hecho posible que terminemos muy a gusto. Ay, qué bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Lucía Gómez Robledo y estamos en Dulce Compañía. Mi nombre es Pablo Montemayor y los invitamos a venir a Microteatro, es Roble 3, Santa María de la Ribera, Sala 2. Esta obra la dirigió Christian Magaloni, es una comedia bastante particular, básicamente nunca sabes quién te está viendo todo el tiempo. Sí, eso de rezarle a los ángeles, digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? A final de cuentas. No, la privacidad ya no existe en este mundo, ya fue. Sí, así es. Habría que hablar con el Vaticano a ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Que controlen o que los controlen. Sí, ¿no? Sí. Pues amigos, esta es una presentación en donde vemos un diálogo muy interesante, ¿sí? Tienen que venir a verla para que ustedes se den cuenta qué pasa aquí entre estos dos personajes. Hay una vuelta de tuerca bastante interesante, ¿sí? Como debe de ser en el teatro sorpresivamente, ¿no? Y pues este diálogo entre farsa, sátira, comedia y todo lo demás, ¿no? Sí, no, definitivamente está hecha para reír, está hecha para pasarla bien, pero lo que es bonito es que sí tiene sus temas. Sobre todo al final es la relación entre dos personas. Que no les quiero decir qué relación es, porque quiero que la vengan a ver. Pero es una relación fuerte. Y es un vínculo muy importante y hay que ver a lo largo de la obra si se puede romper o no. Pues repetimos la temporada, ¿cómo está? Sí. La temporada es Por Favor, aquí en Microteatro México, el Roble 3, Santa María de la Rivera. Estamos de jueves a domingo. Sala 2. Así que por favor, vengan, ¿no? Por favor. Por favor. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.